buenos días gente soy de tele uruguaya new jersey hoy les voy a mostrar un restaurante uruguayo que se está por reabrir le voy a mostrar la nueva edificación que van a tener les cuento un poquito es el único restaurante uruguayo que hay acá en dover está hace años se llama barris es muy famoso pero bueno en el 2018 en octubre del 2018 un incendio que era acá donde estaba ubicado acá desaparece como ven esta esquina está vacía ahora está toda vacía en esta esquina había una taquería mexicana peluquería edificios oficinas por la que es la principal aquella que está ahí también había muchos locales y bueno desapareció toda la esquina esta está vacía la mayoría de los locales se han ido reubicando barris es el único que no se ha reubicado todavía más o menos va a abrir en un mes así que les voy a mostrar cómo va el proyecto se ve muy lindo va a ser un local más grande del que era toda la gente de dover y sus alrededores conoce barris es un restaurante abre muy temprano hacen desayuno americano pero también se encuentran cosas uruguayas y bueno es conocido por todo el mundo así que voy a ir hasta ahí ahora se van a reubicar acá en la misma cuadra o sea en la misma manzana voy caminando hasta ahí hasta para mostrarles es acá la vuelta nada más cerquita y bueno ya estaba por reabrir todo el mundo está esperando así que lo bueno que va a ser en un local más grande va a ser más cómodo era bastante chico el local de antes igual se llenaba siempre y bueno todos sus clientes estamos esperando que abra sus puertas otra vez así que les voy a mostrar cómo va el proyecto se ve muy bonito y cuando abra volveré a hacer a mostrarles cómo ha quedado y comer mi comida preferida de ellos que es la sopa de pollo y hamburguesa sin pan sola con puré de papas miren hasta una rampa tienen ahí es acá ven que están se está por terminar ya casi como un mes más o menos me dijo iván así que este va a ser el nuevo barris restaurant uruguayo en dover el único no hay acá en dover no hay restaurantes uruguayos ni argentinos este es el único el único el único ven cómo va quedando va a ser más grande esa casita y no sé qué será para me imagino para poner cosas y bueno gente así a ver parking el otro no tenía parking por probablemente ahora en este tiempo de coronavirus todos los restaurantes han abierto sus puertas ya estaban abiertos muchos unos y otros no pero todos no se puede comer adentro pero si se puede comer afuera todos los restaurantes han puesto sus sillas afuera así que me imagino que si barris abre pronto me imagino que usarán todo este parking para poner las sillas afuera porque adentro no se puede comer así que bueno más vídeos de información y así va a ser barris restaurant uruguayo en dover si les gusta suscríbanse a mi canal un uruguayo en new jersey bye